Sinceramente, creo que fue castigo de Dios Hola a todos, mi nombre es Angeli Cervantes y les doy la bienvenida a un nuevo video Como ya lo mencioné en el anterior video, soy creyente de lo paranormal Y si lo digo es porque me han sucedido cosas que definitivamente son muy extrañas Debo aclarar que fue en cierta etapa de mi vida, como desde los 13 a los 15 años Que empezaron a sucederme este tipo de acontecimientos extraños Y sinceramente, creo que fue castigo de Dios Y si lo digo es porque yo no era una perita dulce Le saqué caras verdes a mi mamá en esa época ¡Ah, pobrecita! Así que, sin más preámbulos, empecemos Todo empezó a suceder cuando empecé a despertarme a las 3 de la madrugada Por cualquier motivo, razón o circunstancias Yo me levantaba exactamente a las 3 en punto de la madrugada ¿Qué era? No lo sé ¿Por qué sucedía? No lo sé Pero sin falta A las 3 de la madrugada estaba yo despierta, sentada en mi casa Por obvias razones, como yo estaba en el colegio Me tocaba acostarme temprano Porque a veces tenía doble jornada y me tocaba madrugar Entonces, bueno, mi mamá mandaba dormir temprano y la cuestión Pero llegó un momento en que a las 12 de la noche A mí se me daba por levantarme Asomarme a la ventana de la sala Es la que da hacia la calle Y miraba hacia un punto fijo O sea, a la esquina Yo miraba a la esquina Y me quedaba esperando a que algo pasara ¿Qué? No sé por qué Pero me quedaba mirando fijamente un solo lugar A esa esquina Esperando a que algo pasara En fin, yo pensé que era insomnio Que era locura Insomnio, como sea Yo pensé que era locura mía Y bueno, no le presté atención Una tarde que yo llegaba del colegio Que por cierto, llegué bastante tarde Sí, porque ya casi a las 7 de la noche En mi salón nos habían castigado Y nos soltaron más tarde de lo normal Y yo llego Y sinceramente ese día fue terrible Sucedieron muchas cosas en mi colegio Y yo estaba un poco triste Mi solución en ese momento Fue ir a mi cuarto A orar A pedirle a Dios que me quitara la tristeza Porque, o sea, no era necesaria Sin embargo, no podía evitar sentirla Cosas de mí Pero justamente Cuando yo iba a entrar a mi cuarto Doy un paso a la puerta Una sombra negra Me rosa los pies Algo negro No era mi gato Porque para ese tiempo Tenía gatos amarillos No negro Explicarte Qué fue lo que sentí Qué fue lo que vi Me queda imposible Yo dije Mierda, garón Esto que fue Me quedé estática Y como yo siempre me he creído Don Chachita Yo dije No me importa Voy a llorar Mucho tiempo después Antes de dormir Yo discutí con mi hermana Por cuestiones de arreglar el cuarto Y el desorden Y todas esas cosas Mi hermana y yo siempre Me gustaría esa discusión Y ella tiende a arreglar su pedacito Y no el mío Y así Y en fin Y me dio tanta rabia Que si yo no voy a dormir con ella Hoy me importa un carajo Me voy para el mueble Pues Yo como toda digna Orgullosa Me fui a dormir al mueble Me hice nada más acordarme Cuando yo estaba rendida En sueño Ya estaba cayendo En los brazos de Morfeo Siento un pellizco en la pierna Obviamente Yo me levanté inmediatamente A pellizca Porque era el que me estaba pellizcando Vaya sorpresa Todo el mundo estaba durmiendo Todo el mundo Era todo el mundo Mi hermana estaba rendidísima Esa pelada Cuando va a hacer una broma No es buena Se está a reír Mi hermano dormía con mi abuela Si mal no estoy No recuerdo Mi abuela también Ni una que cae en sueño Ni quien la despierte Mi papá y mi mamá Ni padre Mi papá no se pone en esas bañas Y ni siquiera sabe Que yo me voy a pelear con mi hermana Y yo ¿Para ti capaz que las tengo? No fui para mi cama Me tragué mi orgullo Me vayó carajo Yo no quiero que me pase más nada Y yo mejor me voy a acotar Estamos evitando problemas Permita Dios Que me fuera a pasar algo peor Bueno Siguió pasando el tiempo Y yo no volvía a experimentar Nada de esas cosas Pero un día Hablando por teléfono Con un amigo Estaba yo acostada En mi cama Muy tranquila Por cierto Era un día Bastante caluroso Mientras yo conversaba Con él De la nada Sin explicación alguna Empezó un frío A recorrer De mis pies Hasta arriba O sea Fue un frío Horrible Como así De muerte De yo no sé Fue algo espantoso Y lentamente Me iba subiendo 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 Y cuando ya tengo Las manos heladas Ya yo Yo sentía Que era algo raro No era un frío Que venía corriendo A la brisa Porque la cortina No se movía No me podía mover Además me decía Pero que te pasa Que tienes Y yo Marica mentira Que me está pasando Y yo Que hago No sé qué hacer Pero que tienes Y yo No mira Me está pasando esto Y Angie Que raro Que se te esté pasando Entonces Él me dice Como él ya sabía Que yo había estado Experimentando esas cosas Él me dijo Angie Cierra los ojos Porque puedes ver cualquier cosa ¿Qué? ¿Qué voy a ver? Yo no quiero ver nada Ay Dios mío Cierra los ojos Y sinceramente Creo que fue lo peor Que pude haber hecho Sorprendentemente Cuando cerré los ojos A pesar de que lo hice Con mucha fuerza Yo seguía viendo mi cuarto He decidido Echar la cabeza a un lado Porque quería dejar de ver No sé Pensé que eso Lo iba a solucionar Y cuando yo tengo La cabeza a un lado Mirando Hacia el otro lado De mi cuarto Había un hombre En frente de ahí El pánico Dentro de mí Fue tan grande Que yo empecé A temblar Y no pude ni hablar Y yo con la llamada ahí Y este marido ¿Qué pasa? Y contesta Contesta Y yo Era un hombre Súper alto Vestido de negro Mirándome Enojado ¿Qué? Yo dije Mientras que me va a ser algo Yo dije No ¿Ya? Yo no quería vivir Yo no me quería graduar del colegio Yo no quería estudiar ¿Vale? Háganle manito Con confianza Que yo le doy permiso Háganle Háganle No sé cómo Sinceramente no recuerdo Yo logré abrir los ojos Y ya no había nada Y lo cerré Y no había nada ahí Y como pude Chao mamá ¿Todo bien? Hablamos después Yo me voy Salí corriendo de ese cuarto Apagué todo Luego de eso Yo empecé a tener Muchas pesadillas Muchas pesadillas Son muchas O sea Demasiadas O sea Eran sueños súper tétricos Lo raro fue que En ciertas ocasiones Antes de dormir Yo empezaba Muchas cosas Días después Yo llegando del colegio Tenía Yo tenía mala costumbre ¿Saben? De dejar todo en la sala O sea El bolso Los zapatos Yo me descambiaba En la sala Y todo lo dejaba ahí Ahí donde yo primero Pudiera ponerlo ahí Está la pelea La pelea de mi mamá Conmigo Pobrecita Ella Me dijo Que saque caras verdes A la pobre La cuestión es que Ya mi mamá Me ha mandado A meter todo el cuarto Todavía por esa vaina Siempre ha llegado El desarrollo De la cama Yo me levanto Cojo mis cositas Me prendenca Y me voy para el cuarto Cuando entro al cuarto Voy a soper Un mismo hombre Y yo dije No hombre Creaciones de mi mente Que yo vi un hombre O sea era un hombre Era un hombre Estaba ahí parado Y yo dije No hombre ¿Qué? Esta imaginación mía Yo entré Y prendí el foco Y no había ni un hombre Ni Ni algo que Que pudiera Asemejarse a un hombre O sea estaba vacío Ese espacio Estaba Ni siquiera los peluches Daban esa imagen O sea porque estaban bajitos Y era algo gigante Era una vaina Socotúa Ya yo estaba No acostumbrada A ver ese tipo de cosas Que no me asusté Yo puse mis cosas Y me fui Por último Lo más extraño Porque sinceramente Fue una de las cosas Más extrañas Que me sucedió Que no sucedió Porque estábamos Mis hermanos también Mis hermanos y yo Presenciamos eso Sucede que a mi hermano Recientemente Le habían regalado Unos audífonos De esos así Son para orejas Así Son grandes esas vainas Diademas Creo que se les llama Ese día Mi papá y mamá Habían ido a la iglesia Era de noche Y yo le he dicho A mi hermano Préstame los audífonos Que yo quiero escuchar música Bueno Angeli escuchando música Lo más normal de la mía Al rato Yo guardé los audífonos Yo recuerdo haberlos dejado En la sala Y cuando mi hermano Y cuando mi hermano Me pidió los audífonos Yo le digo Papá están en la sala Ve a buscarlos en la sala ¿A dónde flores Si no hay jardín? En la diadema No estaban en la sala Ni en la mesa Ni en las mecedoras Ni en el mueble Yo solamente recordaba En ese instante Y sigo recordando Haberlos dejado en la sala Bueno empezamos a buscar Imagínense ustedes Que yo fui a buscar Hasta en la nevera Porque que día Estaba con un lapicero En la mano No abrí la nevera Y lo dejé ahí Y yo dije Bueno si dejé metido el lapicero Dejás metido De cuanta vaina en la nevera ¿Por qué no dejas Un audífono? Uno nunca sabe Abro yo la nevera Busco los audífonos ¿A dónde audífonos? Revisamos en este cuarto Porque fue en este cuarto Donde sucedió todo Y oye Busquemos aquí De pronto yo entré Y lo dejé Y no me di cuenta No me acuerdo Y empezamos a buscar Movimos la cama Quitamos Pusimos Volvimos a quitar Miramos Total bueno Acomodamos la cama Buscamos ahí Y ya nos sentamos Vamos a pensar ¿Y dónde están Los audífonos? ¿Qué está pasando? Y yo he dicho Están debajo De la almohada La almohada Estaba O sea Estaba ubicada En la cabecera Donde uno pone la almohada Y ya Y me he quitado la almohada Y no había nada Entonces yo dejó La almohada En la mitad de la cama Bueno Mi hermanita Estaba ahí sentada Yo me levanto A buscar otra vez En la nevera Por si acaso Uno nunca sabe Mejor prevenir Y cuando ya me devuelvo Para el cuarto Estando yo en la puerta Mi hermano se sienta Al final de la cama Mi hermana Ha cogido la almohada Y la ha levantado Los audífonos Pierden de la nada Llamé a mi mamá Y le dije Vente para acá Estamos muy asustados Acaba de pasar esto No lo podemos creer Y mi mamá Como que Ay cálmense Cálmense Ya voy Ya voy para allá Total Ella no se vio enseguida Demoró un poquito más Y cuando llegó Se echó fue a reír Que haga por maldadoso No sé qué Ahí quieren Siga jodiendo Que no sé qué Y bueno En fin Eso fue lo último Que me sucedió Yo estoy segura Que no soy la única persona Que ha tenido Este tipo de experiencias Y si tú eres una de esas Pues escribe Las comentas O sea Hazme ver Que es normal Que esto suceda Porque O sea Realmente no voy a superar Todas esas cosas Que yo vi Y viví Si te gustó el video Dale like Comparte Para que otras personas También conozcan Mis experiencias Y puedan conocerme Vean mis otros videos Invítalos Si eres nuevo Por aquí Suscríbete Podemos Pasarla muy bien Les abro mis ganas De sonreír Y muy feliz De estar aquí Con ustedes Síganme en Instagram Ahí les dejo el link Porque bueno Es como La red que más utilizo Y pues estoy haciendo Videos E historias Estoy comunicándome Constantemente Con la gente Antes de Grime Quiero recomendarte A un amigo Muy lindo Él Yo Lo amo Lo adoro Esteve Besos para ti mi amor Él también está incursionando En el mundo de YouTube Fuimos compañeros De colegio Y ya Entonces también Está en la O Te voy a dejar El link De su perfil Y va a montar Un video En estos días No sé si ya Lo habrá montado Pero bueno Entonces te invito A que lo veas Y a que lo sigas Que te suscribas Y también dale mucho amor Y mandale muchos besos De mi parte Chao pescado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!